Buenas muchachos y muchachas, muy pero muy buenas. Soy Tony desde Unas Imágenes porque tenemos adelanto. ¿Por qué? Porque viene actualización muchachos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Muy pronto, eso sí. Lo que quiero decirles es que viene una nueva máquina. Se llama alfarería o estudio de alfarería. Ahora, pongan cuidado muchachos, a partir del nivel 94, ¿ok? Ya podemos comprar la alfarería, nada más y nada menos que vale un millón de monedas. O sea, ya tiene su precio, ya tiene su valor. Se devuelve la máquina más cara que podemos comprar. Tarda cuatro días o bien podemos adelantarla con 89 diamantes. Entonces, así se vería en esta imagen que está acá, con su maestría, ya con todas las estrellitas. Vean qué bonito, ya la puerta cerecita se vuelve dorada, los jarritos se vuelven dorados, se ve muy lindo, ¿ok? Y también viene un nuevo cultivo. Lo podemos ver acá. El nuevo cultivo se llama arcilla, muchachos. El cultivo se llama arcilla, ¿ok? La arcilla va a empezar a estar disponible a partir del nivel 94 y tarda en cultivarse una hora con 50 minutos. Y con la arcilla y con la nueva máquina, pues vienen tres nuevos productos, ¿ok? Acá está la tetera, a partir del nivel 94, tarda exactamente cuatro horas. Y se prepara en el estudio de alfarería, necesitamos para hacerla, para fabricarla, tres arcillas, un grano de café y mineral de oro. Qué importante que incorporen los minerales en ese tipo de nuevos productos, ¿ok? Luego viene la maceta, muchachos. La maceta que es a partir del nivel 96, tarda tres horas y cuarenta minutos en hacerse en el estudio de alfarería. Necesitamos tres arcillas y un girasol. Y por último viene la jarra, esa famosa jarra. Es a partir del nivel 99, tarda tres horas y veinte minutos en el estudio de alfarería. También se construye, se produce, ¿verdad? Vamos a necesitar tres arcillas para producirla, un añil y una peonía, muchachos, básicamente. ¿Ok? Eso es lo que estamos ocupando. De momento, es lo que tenemos. Es el sneak peek, no nos han revelado más cositas. Quizá mañana soltemos otro poquito o nos suelten un poquito más de información, muchachos. Pero básicamente, este es el video. Esto es lo que nos están ofreciendo. Una nueva actualización, básicamente en el mes de noviembre, con una nueva máquina, tres nuevos productos y un nuevo cultivo. Díganme ustedes, ¿cuál de los tres productos, la jarra, la tetera o la maceta les ha gustado más? A mí, en lo personal, me quedo con los tres. Pero la tetera sí es que está muy bonita. Básicamente, ese sería el sneak peek, el adelanto número uno. Y, muchachos, como siempre se los digo, si no están suscritos al canal, suscríbanse. Es completamente gratis. Y, si te ha gustado este video, dale un like. Y, si te ha gustado mucho, 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 pues dale muchísimos likes. Compártelo con tus compañeros de granja, familiares y amigos. Y, nos veríamos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!